Bueno, en estos momentos, bueno, en el día de ayer teníamos dos pacientes, tres pacientes de COVID con el diagnóstico de COVID positivo. Uno es justamente oriundo también del Departamento de Federación de Chajarice con una muy buena evolución que se le otorgó el alta y lamentablemente el segundo paciente que es oriundo de Santa Ana, falleció en la madrugada de hoy. Un paciente de 70 años con mucha comorbilidad, digamos, o sea que tenía hipertensión arterial, hipotiroidismo, una cardiopatía congénica, diabetes y había ingresado derivado del Hospital Santa Rosa con una patología pulmonar donde al realizarse el hisopado se le dio positivo para COVID. Este paciente posteriormente hizo una falla multiorgánica con insuficiencia renal, se lo estaba emodializando, estaba en asistencia respiratoria mecánica, pero lamentablemente, bueno, ante este cuadro, digamos, de patología COVID con la comorbilidad que tenía por su patología persistente, falleció en la madrugada de hoy. Enragone, ¿y los otros dos pacientes cómo se encuentran? ¿Cuál es su estado de salud? Bueno, posteriormente tenemos un ingreso de un paciente oriundo de la Ciudad de Concordia con una patología cardíaca de base que se encuentra en el estado reservado y un paciente prácticamente sin síntomas que se está estudiando y es nexo del otro paciente. Ragone, ¿ha habido muchas más consultas en los últimos días o en las últimas semanas por supuestos casos o con sospechas de caso COVID? ¿Cómo han trabajado justamente en Concordia que ha sido una ciudad que ha tenido pocos casos hasta ahora por suerte? Bueno, sí, efectivamente, consultas se realizan continuamente al ingreso al hospital o al ingreso a cualquier institución que está todo coordinado, digamos, en toda la ciudad, tanto las instituciones privadas como públicas. En forma continua tenemos muchos casos que entran en el protocolo de casos sospechosos y se realiza el hisopado correspondiente. Hasta el momento no hemos tenido ningún caso positivo, digamos. ¿Hay muchas personas aisladas por sospecha de COVID o no? Prácticamente en estos momentos, bueno, se están manejando 6, 7 personas que en cuanto entran en protocolo y se les otorga el alta o se la pasa a otro lugar del hospital, digamos, que no sea URAC, al dar negativo. Ragone, ¿la causa de la muerte en el caso del fallecimiento de esta persona se lo toma como coronavirus o con las patologías que tenía justamente esta persona con las que ya ingresó al hospital, en este caso el hospital Masvernat? Bueno, evidentemente, como les decía, las patologías preexistentes fueron las que producen, digamos, el agravamiento y el estado grave del paciente al dar un COVID positivo, digamos, ¿no? Tiene un factor de riesgo importante, ya que tenía esa cardiopatía isquémica, diagnóstico de diabetes, y era un paciente hipertensio con hipotiroidismo. Esa comorbilidad hace que estos pacientes sean, digamos, de muy alto riesgo. ¿Y la calificación va dentro de los fallecidos por COVID en la República Argentina, digamos? Claro, ¿suma, digamos, para los registros que conocemos? No, por la comorbilidad más el diagnóstico de COVID positivo, sí, lo comento. Claro, porque se había, incluso se lo comento informativamente, una grieta, una dicotomía en el uso de la palabra, de la contracción, si era con COVID o por COVID, ¿no? Y eso es un, digamos, es un punto en que uno sabe qué va primero, digamos, porque realmente estos pacientes, ya por la edad, más todas las patologías preexistentes, tienen un altísimo riesgo, digamos, de una mala evolución, a pesar de todas las medidas que se han tomado y la asistencia que se le ha dado. Claro. Ragone, el certificado, justamente, de la muerte, el certificado que tiene que dar el hospital, dice por coronavirus o se hace mención a las patologías anteriores? Se hace mención a la patología y, por supuesto, el diagnóstico positivo de COVID.